Los directos los hago en Twitch y los enlaces están en la descripción. ¿Qué hacemos? ¿Qué vemos ahora? Podemos ver un contenido. Yo ya he pensado en ver un quien quiere quedarse con mi hijo, pero no entero, porque son súper largos. Verme la mitad y dejarme la otra mitad para futuros streams. Entonces, un gandia short. Un gandia short lo voy a reaccionar en Stacker. Seguidme en Stacker. He vuelto a Stacker. Sí que han pagado al final. Han pagado los de Stacker. Al final han pagado los de Stacker. Ahí estoy, subiendo contenido. Y les dije, o pagáis o no hago más vídeos. Y me dijeron, bueno, vamos a revisar tu canal. A ver si cumple. Y yo diciendo, buah. Estas que me reúneban y me han dicho, buah, nos encanta lo que haces, tal. Este es Stacker. Seguidme en Stacker. Esta basura de web. Seguidme en esta basura. Dadle like a todo. Aquí reaccionaré al gandia short. Ya tengo algún capítulo preparado para reaccionar. Cojosal, tirosal. Cojosal, tirosal. Cojosal, tirosal. Cojosal, tirosal. ¿Por qué capítulo llevamos que quiere casarse con mi hijo? Yo juraría. Vamos por el séptimo. Vamos por el séptimo. Hace mucho que no vemos esto. Lo teníamos un poquito abandonado, he de decir. Este es el mío. Ya me estoy arrepintiendo, tío. Cuando llevemos 55 o una hora, avisadme. Avisadme porque, bueno, cuando me vea que estoy cansado. Vamos a ver esta basura. Venga. Programa 6. ¿Quién es este? Entradilla 1. Plano abierto. Toma 1. La tía vacilándole a todo el mundo, eh. La que más cobra y vacilándole ahí a los pobres curretes. Curreles. Curritos. Bienvenidos a quien quiere casarse con mi hijo. Un programa que destila amor por los cuatro costados. Nuestros solteros ya empiezan a sentir que el final del... Pero me cae bien el Wuhan, eh. Es que no sé por qué, pero me cae bien. Ah, es que consigue el efecto totalmente, diametralmente opuesto. Ha sido un poco redundante. Totalmente opuesto a que consigue, por ejemplo, Carlota Corredera. Que es que solo verla ya es como... ¡Qué asco me das! Pues, Lujanes, la ves y te sale la sonrisa, eh. No sé, cosas de la vida. Y acerca y sus candidatos y candidatas todavía más. Este es el momento de sacar esa carta que se estaban guardando en la manga. Y de exprimir sus encantos hasta no dejar gota, gota. Y de exprimir sus encantos hasta no dejar gota. Y la peña... Hay que echar el resto porque muy pronto... La peña que edita este programa realmente son los artífices del éxito. O sea, si este programa tiene éxito... Porque este programa, si te hubiese editado como cualquier otro reality o cualquier otro... Si este programa te lo hubiese editado a Antena 3, sería totalmente infumable. Ya lo es un poco. Pues imagínate si no tuviese soniditos, juegos de edición... Y fuese un poquito torticera la edición que lo es. Pero ahí está la gracia. Los solteros tendrán que elegir a qué dos candidatos y candidatas... Se van a llevar a su maravilloso viaje romántico. Opciones, telos, dilemas y mucho amor. Hoy, ¿en quién quiere casarse con mi hijo? No recuerdo bien qué pasó en el último programa, eh. Pero no pasa nada. Vosotros creéis... Es que no quería desvelar esto, pero es que claro, si no lo desvelo ya, es que no lo voy a desvelar nunca. Porque de aquí a que acabe la serie, pueden pasar seis meses. Pero yo tengo el sueño de invitar al MVP a un stream. Lo sigo por Instagram. Creo que él no sabe de mi existencia todavía. Pero yo quiero escribirle al MVP y decirle que se venga. Que se venga un día. Quiero hablar con él y que nos cuente cositas. Esta es Mari Carmen. La pesada. Una madre, como ya no quedan. Ella tiene muy claro lo que quiere para su hijo Fran. Una fija. Quiero una fija. Y por eso siempre es muy clara con sus nueras. No quiero bragas debajo de la cama. El problema es que Fran también tiene muy claro lo que quiere y no es precisamente lo mismo que quiere mamá. Es el fiestón que se motaron, ¿no? Tres personas. Esta es Jouda, su favorita. Aunque últimamente Melania está ganando puntos. Que se fue a comerse la boca y con... Está de más rojo. Esto se piensa que vivía con Hollywood. Está de más rojo. Y como Mari Carmen no está contenta, repescó a Mariló, su nuera ideal. Yo Mariló, yo Mariló. Así la Mariló. Mariló. Está bien que nos hagan este... Mariló lo tiene muy difícil con Fran. Pero Jouda y Melania lo tienen difícil con Mari Carmen. Buena idea has tenido Fran de traernos al campo. El campo no, la sierra de cazorla, ¿eh? Sabes que a mí no me gusta el campo, ¿no? ¿No te gusta el campo? Los fichos, los matojos no me gusta. Nada. El campo huele a pino, a roble, a matojos y a que no me gusta. Este lugar es mítico porque es donde Rodríguez de la Fuente grababa lo del buitre Leonardo. Hizo todo lo que tú quieras, pero que eso es de campo, de campestre. Yo soy más pija, yo soy más de playa, coño. Te ves súper pija, súper refinada y sí. Bienvenido a Hollywood. Venga. Ayúdame, Fran, que me voy en ello. Ahí estamos. Y mira los pelos. Estos son pelos de campo. Todo motivada, tía. Todo motivada y métete al río y verás tú. Joder, qué fría está el agua en los ríos. ¿Dónde vienes? Antes que me había dejado sitio para sentarme. Sitio ahí en campo también. Y bikini más chulo, ¿no? Es de temporada, es de temporada, ¿eh? Va, 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 va. ¿Vamos para el baño entonces o qué? Sí, un sitio así para que esté suave. Que una tigresa como tú. Ten cuidado. Si falta agua fría para que se esté... Joder, qué feo está, ¿eh? Cómo le hace el vacío. Cómo le hace el vacío a la pelo corto. ¿Cómo se llama? Ruth. Pero tú confía en mí, que no pasa nada. Sí, sí, confía en mí. Ahora venimos, Mónica. Yo soy de las que opina que tres son multitud, por supuesto. Pues yo quería hablar contigo así, tranquilo. Cuéntame. Poniendo, yo tengo mis dudas. Me hace falta saber si estás aquí de verdad por mí. No es que esté, sino que sigues estando por mí. Me da miedo que me hagan daño también a mí porque... El volumen, ¿eh? No me cae muy bien. Ni él y su madre. Seguro por la vida, pero si me entrego porque alguien me vende una moto y que luego no es... Hombre, ya Fran lo he visto hoy un poquillo raro, ¿no? Que tengo que tener claro que te apetece una pareja, de verdad. No solamente voy a conquistar a Fran, pero ¿para qué te gusta Fran? Para un fin de semana, para ser su amiga. Salgo de aquí con una chica. Tiene que ser que yo esté seguro al 100%. Si no, quiero mucho a mi madre, no me hace falta tampoco forzar. A un fin de semana querrá un tío bueno, ¿no a ti, Fran? Yo ya te lo estoy diciendo y te lo estoy demostrando. Ya es cuestión tuya, que te lo quiera, creo, ¿no? Es que Melania es un piazo de tía. O sea, le sobran cuatro dedos de altura para ser ideal, pero aún así eso es total... Le sobran cuatro dedos de altura para ser ideal. O te los faltan a ti para ser ideal tú, Fran. Cabeza de almendra. Realmente es salvable porque tiene tantas cosas buenas. No sé si mirarte ahí o estoy metiendo y he hecho un lío. ¿Por qué? Por nada, por nada. Melania, cosas mías. Lo que me va a hacer sufrir, Melania, también. ¿Por qué? Tantas cosas buenas. Tato cuadrado, ¿eh? El Gollum. Y hasta la otra. A lo lejos ahí. Si la miran... No, 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 no. Nada para mí. Vaya tela. Yo es que me pinchan y no me sale sangre. Soy un domador en medio de un zoo con las puertas de las jaulas abiertas. Entonces, ¿qué? Se tiene estima, ¿eh, Gollum? ¿Tienes ganas de bañarte o qué? Claro. Soy un domador de la vida. Me identifico con los lince. ¿Dónde está el MVP? O puedo decir que soy el lince de aquí, de Pial de Becerro. Ay, los míos, te amo, me tengo que algo. ¿Por qué? Porque quedan pocos, como yo. Te van a poner los pezones ahí como timbres de castillo. Quedan pocos y son valios. Está calentita, ¿eh? Se queda aquí. ¿Ven que tengo frío? Alófra. Acércate que tengo frío. Eso ha acabado, ¿cómo tenía que acabar? El lince convenció al tigre porque se tira el agua al final. Que soy muy salvaje, pero no lo sabes. Una tigre esa de agua, ¿no? Y de frío, ¿qué bien? Muy mal, me duele mucho el acetofrán. Y ahí está, un lince en medio de fieras de la selva. ¿Por qué? Porque me gustan fieras. Bueno, ¿qué? El tío, ¿eh? ¿Cómo maneja las metáforas? Hostia, no me acordaba de esos tampoco. Leo es imbécil como su madre. Venga, por favor. Hostia, Leti, tampoco me acordaba de la telapolitoxicómana. Leti, tío, estás para que te metan en un centro de desintoxicación. A Leo se le fue Eli en un ataque de celos. Que no, tía, que me muevo en mi casa. Pero él se curó las heridas, repescando a la bella amante de los pájaros, Sara. A mí me encantan los pájaros y los gatos. A María no le gustó nada la vuelta de Sara. Porque sabía que Leo la había besado. ¡Sí, venga! Aunque Leo también la había besado a ella. Ay, María Navarra está contenta. Marta no se lo tomó tan mal porque sabe que ella es la favorita. Y además, también había recibido su beso. Vaya golferas, ¿eh? El argentino. Siento mariposas en el estómago. Ahora, siento palpitaciones en el nabo. Las tres deben pelear por Leo bajo la atenta mirada de mamá. ¿Os acordáis de esa frase, eh? De la primera isla de las tentaciones. El único que fue bueno, ¿eh? El Estefanía. ¿Qué le decía al tío ese? Siento palpitaciones en el nabo. ¡Qué maravilla! Y de Leti. En cuanto me parten un poquito, me tengan hasta el moño. Yo se lo digo a Leo y se van a... Que no haces gracia, Leti. Para su casa. Das un poquito, das un poquito de cosica. Oye, ¿y él, Leonel? ¿Dónde está? ¿Dónde está contigo? Pensaba que estaba en la capa, durmiendo. ¿Por qué? Pues sí, que duerme. Que no ha venido. Es que se ha ido de Aster. Vamos a desprezarle. ¿De Aster? ¿Cómo no va a haber venido? Te hago gustar. Ostras, se ha ido con la ex. Yo no podía faltar aquí. Hostia, tío. Eso está muy forzado, ¿eh? Lo de la exnovia. Ese está muy forzado. No, fue porque. ¿Qué pasó? No te dije, boluda. No, si no habla contigo. Si yo me fui a casa. Era tarde y ya me fui. Yo no... Ah, es verdad. ¿Te fuiste con ese o qué? ¿Con quién? Estabas liando con Alexi. No estaba ligando con Alexi. Lo que estaba intentando romperle las pelotas a la chavala porque me gusta chinchar y lo sabe. Eso se le acabará una boluda. Ya, ¿no? Pero Alexi se tiene... Es un chico mono, pero no es mi tipo. Además, es muy jovencito para mí. ¿Y eso qué? Pero tú eres un tío maduro. Aparte, tú me gustabas el de Sarajiano. Mandando así ahí. ¿Qué lo que haces, boludo? ¿Qué lo que haces? ¿Qué lo que haces que tenga el pecho hinchado, boludo? Yo soy jugador de rugby. Y mi madre es... Vale, la rey. Toxicómana también, como la Leti. ¡Ay, una nota! Lo que me gustan las cartas. Una carta de amor. Leo. Silvia, Marta, María, Sara, Leti. ¿Por qué yo la última? Tiene que poner gafas, ¿eh? Está leyendo el papel. Y está leyéndose el papel así. A ver, Leo. Leo. Leti. ¿Yo por qué la última? Deja de meterte drogas. Y vete al óptico. ¡Ay! La elegida para la cita de hoy es Sara. Pues bueno. El resto podrá disfrutar del soleado día con mi madre. Planazo. Con la vieja. Sara, ya sabe. Mira, la carta para... ¡Ué! ¡La demás con la Silvia! Ahora está entre tres. Que es Marta, María y Sara. Sí. Pero nos tenemos que ir dos chicas, mi madre y yo. ¿A dónde? Al viaje romántico. ¿Qué viaje? Un viaje romántico. ¿Qué te pasa de viaje romántico? ¿Y a mí no me llevas? Me voy con vos y dejo todas. Bueno, Sarita, ¿y tú qué? ¿Tú seas más? Sí. Sí, sí. Yo no voy nada a ver dónde me llevas. A ver dónde me llevas. A dejar de darle dormidinas, ¿eh? Hable la Sara como habla a lo largo del día y a lo largo de su vida. Me da un pinchazo en el estómago cada vez que veo a esta mujer. Tía, qué joder. Me entran gases. Te lleva descita, qué guay. Tienes que estar regaladas. Mira, veremos. O yo qué sé, porque la chica no... De conversación. Mi corazón va a decir que lo que va a pasar. Tu corazón va a decir lo que yo te diga. Elige bien, ¿vale? Se acabe el pintalario y por después... Nada, que se pongan celosas. O estoy en su vida o estoy en su vida. Y punto. Lo mejor, ¿eh? Lo mejor es tener a tu ex cerquita. Roy es nuestro soltero. Hostia, pelayo de hacendado. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí que es un pelayo de hacendado. Antes no teníamos la referencia esa, ¿eh? Pero más exclusivo y sofisticado. Roy es un genio. A Roy le daba miedo el amor y por eso él daba miedo a los demás. Muy Pupi Pocho. Tú ves que está el gin tonic que nos tomamos, ¿eh, Pupi? Aquel día. En una película. Ya lo contaremos. De asesino múltiple. Pero poco a poco, Roy se fue relajando. Y relajando. Y ahora su madre, la maravillosa Belén, no puede creer en lo que se ha transformado Roy. ¡Roy! ¡Piro Roy! Este es Sergi, skater yogurín. Este es Gonzalo, el tímido que se afeitó la barba. ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Qué guapo! Y dejó de ser tímido. ¡Voy a por ti! Este es... Déjate la barba crecer otra vez, amigo. Pupi, la reina de las fiestas. ¡Ay, Pupi! El gin tonic que nos tomamos en Madrid aquel día. Todo ok. Y por supuesto, el gran repescado Edgar. Edgar Cuyons, ¿no? Se supone que ahora es creador de contenido. Que con su regreso ha hecho saltar las alarmas de todos. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Llega él y de repente eclipse solar, eclipse de luna y el fin del mundo. Bueno, pues yo quería aprovechar que estamos solos un ratito para decirte que, bueno... ¡Huye, Pupi! ¡Huye de ahí! ¡Huye de ahí! Ese tío no vale nada. Ese tío es muy mala gente. Es pelado de hacendado. Que si ayer a lo mejor me puse un poco alterado con Sergi y tal... Sergi, Sergi. Y bueno, también pues que llegó Edgar de repente. Con Gonzalo tienes como muy, mucho buen rollo. Y a Pupi no le haces caso. Habláis de un montón de cosas. Vente para Gandía, Pupi, que te invito a un gin tonic. ¡Hola, qué bien! Y revivimos aquella noche. Pero yo me siento como medio apartado, como... Porque llega un momento con la Pupi. Historia de Pupi. Que en realidad me tienes aquí en plan de... Hacer la gracia, que esté vestido de drag todo el rato. Simplemente una animación. Eres como la Leti. Eres la Leti, pero del bando de Roy. Pero no soy yo. No lo sé, aquí hay que ir tomando decisiones y... Y te vas. Y evidentemente si sigues y continúas aquí es por algo. ¿Ya está? Eso es una esperanza. Bueno, con eso me... Este momento me vale. Te vale. Prueba superada. También te conformas con Pupi. Después cuando te conformas a tomar el gin tonic, vi que te enfadaste porque te pusieron Tanker Eye y no te pusieron Martin Millers, ¿eh? Joder, Pupi. Me has fallado. Es que esto va a cuesta abajo sin frenos. Que salga de MVV ya, por favor. Alexis y Armando son hombres de negocios. A los dos les gusta el lujo. El hijo es un incel. Es un incel, pero se supone que con dinero. Yo lo pongo en duda, ¿eh? Yo creo que los coches y todo lo han alquilado para hacer el postulio en el programa. Pero después lo tienen en un clavo y la casa es alquilada. Dinero. Y claro, las mujeres. A ver, el padre es un... Es ludópata y alcohólico. Tiene el starter pack. Tiene el pack completo. Dice mi padre que estás como un queso. Pero el papá siempre fue un poquito más decidido que el hijo. A mi hijo con las chicas le veo perdido. Ahora... Mi hijo es un sim. El corazón de Alexis lo comparten cuatro mujeres. Esta es la mejor, ¿eh? Que está con la camiseta. No se la quita. Esta es chivo. No se quita nunca la camiseta. Mira, se tira... La favorita de Alexis... Ahí se la ha quitado. Se avergüenza de sus tetillas. El amigo. Pero no la de papá. Pues yo tendrá que ponerle... Hostia, de repartir a darle pizza. De chacha. Esta es Loli. La favorita de papá, pero no la de Alexis. Aunque tampoco le hace ascos. ¿Para qué nos vamos a engañar? Y esta es Valeria, que no es la favorita de nadie, aunque a todos les parece bien. Una chavala super maja. Pero Armando, que está acostumbrado a tomar todas las decisiones, repescó a María por decreto ley. Quiero que te vengas conmigo. Que lo intentes y que pongas todo de tu parte. Mientras, Alexis y sus chicas ponían su casa patas arriba. Ahora Armando está que trina. ¿Qué es esto? ¿Tú crees que es normal? ¿Estás tan... por aquí por el suelo? Y su enfado va a traer mucha cola. A la... que os coma. Con el síndrome de andrógenes ese del... De andrógenes. Tú sí que tienes un síndrome de andrógenes en la cabeza. Tiene que... un tono de las cosas. Pero no estáis forrados, tío. Pues llama al servicio que limpies. Es que no ves como son unos cutres y unos posturitas que no tienen nada a la calle. Voy a quitar la resaca de anoche. De tanto cachondeo, ¿eh? Toda la casa llena... Mucho cachondeo. Pues ahora vamos a verlo. Veníos conmigo. Pero no corramos mucho. Vamos a correr lo que haga falta. Se me ha ocurrido castigarlos haciendo footing. Porque era una manera mediante la cual matábamos dos pájaros de un tiro. Una, sudaban las copas que se habían tomado ayer. ¿Me da otro día para correr o qué? Vamos. Me ha corrió el subida, ¿eh? El faneguillas de su hijo. Y dos, aprendían que si ensucian una cosa, la deben de limpiar y no dejarla tirada de cualquier forma. Venga, vamos. ¿Qué calor? Vamos. Está en la misma calle todavía. Si hace calor, mejor. Vamos, vamos, venga. Inclusive les he hecho cantar. Besos, ternura. Qué derroche de amor, cuánta locura. Qué derroche de amor, cuánta locura. Es que el cabrón se piensa que canta bien, ¿eh? Besos, ternura. Que sí, que te calles ya. Por primera vez en su vida está rodeado de mujeres. Hemos llegado al MVP, joder. Ya era hora, ya era hora. Ya era hora, por fin. Víctor, gracias, gracias, tío. Gracias por aparecer. Este. Pero de los padres no nos han enseñado a nada, ¿no? Que los han hecho correr. Se me pega una carrerita y ya está. Joder. Es Víctor. Por primera vez en su vida está rodeado de mujeres que le prestan atención. Son guapas, delicadas y tienen mucho carácter. Tienes el pito flojo. Por suerte a Víctor también le presta atención su madre, Merche, que le ayuda a sobrevivir. Los ángeles de Víctor son Anisley, la sexy cubana manchega. Andrea, el torbellino que nunca se sabe si se queda o se va. Y Mitsuki, la enigmática y sufrida oriental. Y luego está Rebeca, la misteriosa admiradora del WhatsApp. Estás buena horra, nena, ¿sabes? Estás buena horra, nena. Y ya no es nada misteriosa porque Víctor decidió traérsela a vivir con ellos. Soy David, soy hermano gemelo de Víctor. No me acordaba de esto. Tenemos doble MVP. Antes trabajaba en una peluquería. Poniendo los rulos a las señoras, tanto jóvenes, mayores. Ya me cansé y digo, pues me gustaría yo que sé. ¿Cómo tiene que ser? Para que el listo de los dos sea Víctor. Dice, pues mira, voy a probar a sacarme un título de masajista. Bueno, que no masajista, que queda mejor dicho. Queda mejor. A ver si me das un masaje. Para eso estoy aquí, para eso, en mi título. Y eso estoy. David Candela Alfaro. Se lo sacó en 2005, en Alicante. No hace falta que tú me pagues ni nada. Más que un hermano, es mi mejor amigo. Y yo daría la vida totalmente por él. Totalmente porque es que... Le toca la cabecita como se la tocó ya a José Lu. Le salta las lágrimas. Bueno, dime exactamente dónde te duele. Porque para eso estoy, para aliviar el dolor. No es que sea asfixio, pero en eso... Lo que más me duele, aparte de la espalda, es el corazón. Decido que alguien me aconseje porque estoy que no puedo más. A mí Andrea, por ejemplo, me ha dicho, bueno, que le molo y toda la historia. No me ha dicho que esté enamorada de mí. A mí sí me lo ha dicho, ¿eh? Pero esa voz que le ha salido. No me ha dicho que esté enamorada de mí. ¿Por qué habla así? ¿Ha tomado helio o qué? ¿Que te ha dicho qué? Que está enamorada de ti también. Lo que pasa es que yo no te lo cuento porque... Esas cosas me las tienes que decir. Mira, ayer mismo se me puso a llorar a Mizuki porque ella ya prácticamente me ha dicho que está loca por ti. No jodas. Y yo no te miento. No es que te quiera, que está enamorada de ti, que sería incluso de venir de Madrid y vivir contigo, incluso dejar su trabajo que es actriz porno. ¿Y por qué? ¿Y por qué eso a mí no me lo dice? A Miss Leigh dice que te quiero por locura. O sea, a ti te cuentan muchas cosas, ¿eh? Que a mí no me cuentan, ¿eh? Entonces, ¿qué vas a hacer? Porque yo también les cojo mucho cariño y ya no sé qué hacer. Yo qué sé, ahora me estoy quedando loco con todo lo que me estás diciendo. Yo qué sé, ahora bajaré posibilidades y veré lo que hago. Yo le escucho la voz muy aguda, ¿eh? Al MVP. Igual cuando se tumba, se le agudiza la voz. ¿Quién nació primero? Él. ¿Naciste tú? ¿Ah, nací yo? Creo que sí, ¿no? Ya te digo, pasa tanto tiempo... Es porque ya no me acuerdo. Claro, hombre, es lógico que el hermano de Víctor no se acuerde del día de su nacimiento. La repesca de candidatos no sentó demasiado bien a los que ya estaban conviviendo con los solteros, pero así es en la vida. Ahora todos compiten en igualdad de condiciones por encontrar el amor. Como es lógico, los repescados van a intentar recuperar el tiempo. Perdido con sus enamorados. Y van a aprovechar al máximo sus citas. Mientras, los demás procurarán ganar posiciones como sea. Y si hay que codearse con los muertos para ganarse a una suegra, se hace. Boja el trapo. Hostia, que se han ido a limpiar lápidas. ¿Por qué? Que vaya limpio. Porque si con el mismo trapo damos mucho, pues no estamos haciendo nada. Que goja bien la balleta. Y dice mucho esa persona. Limpia bien que son mis padres. Lo voy a dejar nuevo, nuevo. Dale ahí. Se me da bien, ¿no? Habéis visto que he limpiado con... Que estabas... Parecías una DJ. Ahí limpiando con la balleta. Ahí sudando como un pollo. Si yo me pasara mi algo y yo me muriera pronto... Ay, Maricarmen, que yo no quiera, por favor. Bueno, no quiera Dios, pero si yo me pasara algo, ¿tú vendrías aquí a limpiar a mí la lápida? Y apoya el bolso y todo en la otra lápida. Es falta de respeto, ¿eh, Maricarmen? Yo soy ahí y te cojo el bolso y te lo meto por el culo. Sí, esas son mis familias. ¿Y a ponerme flores? Y llorarme aquí un poco y rezarme. Bueno, rezar que rezara Fran, porque yo no rezo. Bueno, limpiarme, limpiarme. Claro que sí. ¿Tú a mi Fran me lo cuidarías como tú sabes que yo me gusta cuidar a mi hijo? Claro que sí. Pues normal, tío, eres insoportable, tío. Es que eres insoportable, tío. Es que el marido ni ha salido porque es que ni existirá. El marido no existe. Es que a ver quién te aguanta. Hostia, qué pesadez. ¿Quieren venir al pueblo? Que yo lo veo y yo le vea a él feliz, brilloso, limpio, gordo. No gordo, gordo, pero gordo, brilloso. Claro que sí. A mí la jo... Me ha puesto el claro que sí este, que el que lo edita es un crack. Buda me genera una poquita confusión. Porque la veo tan exuberante que creo que... Con mi Fran yo le doy poco tiempo. Lo que necesito también por tu parte un voto de confianza, porque creo que se ha dado un poco la cosa. Y sí por tu parte veo también un poco de desconfianza y no sé a qué viene de todo eso. La ha visto ahí en la cama tocando de las mamellas a la otra. Igual me equivoco. Ojalá me equivoque. Es que yo quiero que sea para toda la vida. Claro que sí. Calme, por supuesto. Pues entonces ya está yo, ya he salido de mis dudas. Entre ayer y hoy. Dame un beso. Parece que me estás dejando un poco más tranquila porque un hijo... Un hijo tela. Uy, creo que apretas, ¿no? Parece que es verdad lo que me estás diciendo. ¿Por qué me has dado un apreto? Venga, limpia. Apreta, apreta ahí. Está romántica con su enamorado. Y como es un chico listo, se lo va a llevar a su terreno para conquistarlo. Con la deporte que se comenta con floresta. ¿El grima? Ah, puede ser que me suene un poquito. Me gusta el grima porque es un deporte original, es español. Esta gente que come, tío, 22 años. Si parece que tengas 49 y 3 divorcios, 2 carreras, tío. ¿Sabes? Es como esta gente que le dan de comer. ¿Ganas? Sí, tenía ganas ya, pero a ver qué pasa. Porque en realidad me da un poco de miedo. ¿Por qué miedo? ¿Por qué? Por ti, ¿por qué lleva las gafas ahí? Te voy a hacer daño. Las gafas en el ombligo. Aquí está la ropita. Bueno, mis zapatitos. ¿Te vas a quedar esos? Pues claro. ¿Qué te crees? No, si estos están perfectos para hacer grima. ¿Sí? Es que hacer grima con unos Prada yo creo que no es viable, ¿eh? Esos unos Prada. Pato de Prada. La verdad es que me parece más apropiado el zapato de golf. ¿Está para el golf? ¿Para grima? Es un zapato clásico de vestir, un zapato deportivo. Yo creo que tiene ese gusto pro de zapato porque, no sé, por lo mejor un fetiche para él. Tú sí. La chiquitita también por encima para que no te hagas daño. Y pupita. Vale, este es el pantalón. No le gusta. Me ponen allí esa cosa ridícula, horrorosa, gigante. Yo pedí el pantalón más pequeño y yo creo que iba mucho mejor que Edgar. Como antes de grima voy a parecer de tolero, pero vamos. Pero bueno, por favor, ¿qué calzoncillos llevas? Ay, esos calzoncillos de Edgar. Un conseñorita andaluz que es el de camisa, chinos y panamás. Tampoco... De florecita, ¿eh? Súper bueno. Mis calzoncillos son de flores y son preciosos. ¿No le gusta? La carita que pone rollo. Bueno, lo que no me acababa de gustar es esto. Así que voy a ir al coche a ver que encuentro algo. Yo creo que tengo una cosita. Mira, a ver si tienes más zapatos. ¿Por qué es verdad? Tú sí. Esto mucho mejor donde no va a parar. Eso te lo vas a poner encima. Esto es una vida de Carlos Díez. Y se lo pusieron las Nancy Rubias en el videoclip de Me Encanta. Guau. Se lo pusieron las Nancy Rubias en el videoclip de Me Encanta. Flipas, ¿eh? Con el tarao este del Mario Vaquerizo. Soy la Nancy, soy la reina del San Vito. La vestimenta no es la oficial la que llevaba Roy. No era la oficial. Era un poco como bonito pijama. Mi abuelo tiene lenguaje. Como esos calzoncillos, comenta lo que quieras. No me importa. Touché. Con todo el día con el touché. Mientras Edgar y Roy se baten en su particular duelo de glamour... Era argentino. ...Silvia y las chicas de Leo llegan ya a la playa. Leo está con otra, ¿eh? Ya. Es verdad. A ver qué estarán haciendo Silvia. Se ha dejado aquí en la playita. Que esto no es nadie. Que yo creo que la cita le está haciendo una transfusión de sangre. Le está sacando la horchata por un brazo y le está metiendo la sangre por el otro. Ah, que era un chiste. Leo debe estar roncando porque es que se aburre a un muerto. Pues bueno. Dice Marta, ¿tiene menos conversación que una cova? No pasa nada. La muchacha es solo guapa, no es habladora. A ver, la gente de hablar no hablamos mucho. No pasa nada. Las cosas como son. Dame la cuore. ¿Dónde está? Se toca a las mamellas y ponen el efecto de un claxon. Es buen editor. La cuore para mí es un diario informativo. Me gusta saber qué vestidos llevan, se han ido de fiestas y... Porque hay muchas que las sacan borrachas y todo, ¿sabes? Pues sí, Agustín Hernández. El autor canario busca una lírica de imágenes impactantes. ¿Pero eso qué es el horóscopo? No. Es que esto no es ni medio divertido, ¿eh? La madre que me parió. Algo había oído. Bueno, Carmina Ordóñez es Carmina la divina. De mayor quiero ser como la Carmina. Preguntan si... Si la Leti hizo p... La respuesta es sí. Yo creo que se pasaba entonces por Bluetooth el vídeo de esta pava. Bueno, sí, sí. A mí, en la época, me suena haber visto algo. A día de hoy, prefiero no exponerme a eso. Acuario. Ponte el moño o un balet. Acuario de quién es. ¿Quién es? María. Acuario. Amor, este mes no te comes una m... Pero no pasa nada. Tú a tu rollo y moño o un balet. Dígame de un pollo. Mira qué hombre. Esta revista, ¿quién es ese? Pascual. Hostia, pero este era... Este no estuvo de tronistas mujeres y hombres y también estuvo en un Supervivientes, puede ser. No me gustan nada. Es más celoso como el sol. No nos quedan hombres, de verdad. Pero también me pasó por un Mujeres y Hombres, ¿no? A raíz del Príncipe para Corina, quizá. Pero pa' un... Yo lo conozco de eso, ¿no? Del Príncipe para Corina. Rato, pues siempre hay. ¿Qué habrá sido de toda esta gente, eh? De toda esta gente que está moviendo aquí, ¿qué habrá sido? Yo... La mitad están muertos. Feminista no soy. Feminista son las señoras que hacen las tareas de la casa, tienen marido... ¿Qué ha dicho? Hostia, es tontísima, ¿eh? Yo soy más masculina. Masculinista. Bueno, pues más... Es que no tendrá ni la ESO. Bueno, yo soy más libertina. ¿Sabéis qué os digo? Vamos a bañarnos porque estoy torrada como una gamba. Las playas, ¿eh? Que tienen ahí mezcla de arena y piedras. Merche quiere quedarse a solas con Rebeca, la nueva, para conocerla mejor. Por eso Víctor se lleva a las otras chicas de paseo para inculcarles algunos valores fundamentales. Os voy a enseñar lo que hacemos los boy scouts, de verdad. Lo que hacemos en los campamentos y toda la movida, ¿vale? Aquí tenemos parte del uniforme de los scouts. Bueno, los boy scouts tienen varios valores, ¿vale? Pero uno de los más importantes es la confianza y el respeto a la naturaleza. La naturaleza y el ser humano es uno. Que no sé ponérmela, que no sé ponérmela. La pañoleta. Oye, escucha, ¿y hacéis eso de que hacéis algún saludo? Jaú o algo de eso entre vosotros. La novia de Chucky. Este. Espera, creo que ya. No, sí que sé. ¿Qué lo parece bien? No, más o menos. Venga, va a cantar una canción, alguna de los scouts. Te vas del tema. Pero de iglesia tiene que ser. O de scouts. De iglesia. Que cante. Nos ha enseñado canciones de los boy scouts. ¿Qué te ha pasado en la cara, Chucky? Pero canciones también de una vertiente muy religiosa. Padre nuestro, en ti creemos. ¿Se sabe ese mechurra? Padre nuestro, te ofrecemos. Padre nuestro, te ofrecemos. ¿Qué te va a hacer? Iba el coro. Estaba con nosotros. Por eso me sé tantas canciones de misa. Nos enseñaba a entonar, a cantar. En carnita me decía que tenía que hacer playback. Porque según ella no cantaba muy bien, de hecho. En carnita. No canto bien, canto como el p*** culo, ¿sabes? ¿Qué dices? De hermano. Santo, 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 en nuestro rey ave. Porque yo he sido una alumna de las monjas. Y la novia de Chucky. Lo que pasa es que luego tú me desboqué. Y ya está, era eso. Escúchame. Esa es la canción de los scouts. ¿Me ayudas tú a hacerme las rayitas en la cara? Así molaría que nos hicieramos en tipo plan, ¿no? Bueno, pero a ver a plan John Rambo. A ver qué c*** me haces en la cara. A ver, a ver, a ver, a ver el gato. El gato feliz, tío. Pintado. Que vamos, parezco aquí un fresco de Miguel Ángel. No sé, una zeta, no sé qué me han puesto aquí. Y la G de Guadalajara. No se ve nada. Las pinturas de guerra. Vamos a cambiarnos. Madre mía. Anisley, Anisley. Sí, tú ven mirando. Oye, para eso estaban, para que las mire. A ver si me tengo que cargar alguna pájara de aquí. Vamos a jugar ahora al juego de la manzana. Colgamos la manzana y tenemos que darle bocados, ¿vale? ¿Bocados? Bocados. Medio metro, ¿eh? Vamos, fiera, sube. Me encanta subir a los árboles. Hasta que aquí este árbol no tenía mucha rama. Que me pegan todo el barrus. Tú, pero que puedes subir de pie. No se puede ser tan inútil, ¿eh? Porque era así un árbol, pero un árbol no tengo ni p*** idea que árbol era, la verdad. Pero inmenso. Vamos a cambiar de juego, porque esto ha sido un p*** de desastre. Tu juego me da miedo, ¿eh, tío? Abandona. Vamos a jugar ahora. Es el MVP. Los juegos del saco. ¿Habéis jugado eso de saltar ahí? Sí, bueno. Empezamos aquí, ¿vale? Es que es el p*** de MVP. Hasta el bordillo de allá. La que consiga ganar. Carrera de sacos. Se gana un besito mío. Pues bueno, a la de tres. Uno, dos, tres. Nitsuki ha hecho trampa. Ay, Andrea, no se va. ¿Qué? Bueno, Andrea, te la has ganado, ¿eh? Pero con creces, tío, ¿eh? Hombre, pues si tengo una chica, no te echan de los scouts. Pero sí que te arman una bronca. Sobre todo eso lo dicen a tus padres. Eso no se puede hacer, ¿sabes? Mira, ha hecho trampa, tío, la Andrea. Parece que Edgar y Roy por fin han elegido modelito para batirse en duelo. Es momento de que Edgar se luzca un poco. A mí estas citas tampoco convencionales me encantan. Porque, claro, tú me metes a mí en una cena romántica con velas o algo así. Hombre, es que vomito. Yo también vomito de verte. ¿En qué? ¿Así? ¿Para el otro? Ahora presiona. Solo te puedes presionar. Yo se las he tocado. ¿Ese es un primer día? Bastante fácil. ¿Pián? Te voy a estar sentado. Si tuvieras pilas en el casi otono, eso tocaba. ¿Pero a todo? ¿Podrás? Regular. Me ha hecho lo que te ha dado la gana. ¿Pues lo mío? La prendías en primero de piano. A mí sí me da muy bien, ¿eh? Como el tono es lo mío. Pasito para adelante, pasito para atrás, como Ricky Martin. Hostia, este. No me acordaba de este, ¿eh? De frente pequeña. El rollo es más tonto. No se ve que me ha dado con ganas, ¿eh? He ganado, ¿no? De eso sí, de verdad. Joder, tío. Pero es que te ponen lo que sea, ¿eh? Aunque no tenga interés. Aquí, aquí, aquí. ¿Qué tal? Bien, interesante. ¿Pero te ha gustado, ¿no? Bueno, para gustos colores, ¿no? Solo hay que ver tus calzoncillos. Qué pesadito eres, Roy. ¿Qué premio? No lo sé. ¿Qué premio? Un besito. ¿Dónde? De la frente. ¿Judada? Lo doy no ha sido un beso, ha sido un besillo. Un little kiss. Un little kiss. Mira qué little kiss. ¿Qué kiss más little? ¡Ah, qué bien! Simplisa, yo simplisa. Yo muy tradicional. Millenia. Touché. Es insoportable el rollo. Dado directo en el corazón. Touché. Ahora que repre. Joder con el touché. ¿Tenéis frito? Con mejores premios, espero yo. Ya veremos. Pítanlo. Qué bonito. Touché. Qué pesados. Ah, aquello de más vale pájaro en mano que ciento volando. ¿Querés pasar? ¿Te vas a la pajarería? Sí. Pero pasás vos y yo... Qué planazo. Me quedo afuera. La cita con Sara, fuimos a la pajarería esa del orto, cosa que no me gusta, pero bueno, te traje acá porque... ¿Para qué la llevás entonces? Lo que me contaste, te vi bastante afligida por lo de tu pajarito, que se te voló, ¿no? A mí me gustan las aves. ¿Qué quiere que te diga? No sé, me dan asco, me dan... Me pasa contigo, te entiendo. ¿Qué asco? Me dan, no puedo estar ahí adentro, me vuelvo loco. ¿Perdón, creís algo? Sí, sí, pero iba adentro, así que yo me quedo acá. Madre. ¿Qué es loco acá? Luego digo, ¿qué pasa? Que se me han ganado aquí detrás. Ven, ven. Ni loco, pero se le da valiente. Bueno, hice el esfuerzo. Te vienes acá a mi casa, Leo te tiró ahorita en el ojo y te mato. Y de a poco iba progresando, iba dando un paso más adelante. ¿Por qué te gustan tanto los pájaros? Siempre de pequeña tenía periquitos y canarios y tal. Y cuando se la tiende de animales me enseñaron las ninfas. Y claro, me llamaba la atención que un pájaro, que es un animal que realmente tú vas a tocar estos pájaros y no se dejan, pues que una ninfa era así como un perro o algo. Tú lo podías tocar, tenerlo. Un perro, bueno. Un pájaro. Qué cosa, ¿no? Sí. ¿Cómo se llamaba la ninfa? Katie. De apellido Foyen. Pues yo tenía una ninfa. Los padres de ella, ¿eh? Siempre que escucho el nombre de Katie, me acuerdo de Katie Foyen. Se llamaba Katie. Foyen. Ah, Katie. Esa era súper bonita. Lo tuve, pues, medio año y se escapó. ¿Vos siempre vas con la foto de tu ninfa en el bolso? Sí. Qué increíble, che. No, güey. No, no, no. ¿Eh? ¿Qué muchacho? No, ya escapó. Estás loca, vos estás loca. No quiero ofender a todos los amantes de los pájaros, la verdad. No, así no lo vas a ofender. Si aquí el gilipollas eres tú. El que tiene el problema eres tú, no los demás. Pero no puedo. Si alguien sabe dónde puedo tratar este problema... El psicólogo. Por favor, necesito que me avisen porque es una cosa que, por ejemplo, hoy en una cita con una chica no la pude disfrutar un 100%. No, te puedes ir a pasar a las palomas, ¿eh? No le puedes ir a comer a las palomas. Está bien, el pajarito se lo regalé yo con un pelotudo para que tenga un recuerdo mío. Qué pesado es, ¿eh? En la tienda de los animales del orto, el pajarito se lo regalé con un pelotudo. Para hacer las cosas así no las hagas, tío. Porque encima aún te querrás poner medallas luego. Argentino a los cojones. Le voy a llamar Leo. ¿Leo? Claro. Ah, qué honor. Compras un periquito. Que le pongas mi nombre a un pajarito. Muchas gracias. Lear con uñas y dientes, si es necesario, faltaría más. Respétate un poquito, amiga. Pelicorto. Respétate y lárgate de ahí. Estaba... Que Gollum no te merece. Ah, ¿el agua buena o...? Estaba muy fría. ¿Qué no? Mira, ves. Estaba muy fría. No estaba para sentir el tigre. ¿Lo has visto? No. No estaba para sentir el tigre. Llama tigre a su pene. Hombre, yo lo he visto y parecíais los del lago azul. Ahí los dos en la poza, divinamente. Ahí... Mariló. Y intercambiando cultura, sobre todo, cultura de la buena. Como no nos conocemos mucho y así no tenemos mucho tiempo, se me ha ocurrido un juego que es... Uno le pregunta al otro sobre cosas que quiere saber, como por ejemplo, cuál es tu escrito favorito, tu comida favorita... Juegazo. Y respondemos a la vez. Dale. Juegazo. ¿Empiezo yo o empiezas tú? Calienta, calienta. Empieza yo, empiezo yo. Se le ve emocionado a Gollum. Pintor español favorito. Uno, dos y tres. Dalí. Joder. Soy andaluz. Picasso, vale, yo a mí Picasso me gusta mucho, pero decir Picasso porque soy andaluz, pues es como si yo digo que me encanta Tarrega porque soy de castellón. No puede ser así. Nada huevos. Es que español lo que más me gusta es Picasso, porque he visto muchas obras, pero ahora acordarme del nombre, pues da un segundo. No se sabía el nombre de otro pintor español, la verdad. Bueno, no sé cómo son sus obras, sé lo que significa picasiano, o sea, de estas formas. Te puedo decir que una mujer picasiana es Rosy de Palma, por ejemplo. Me gusta más Goya. Me ha llegado, ¿eh? Si pudieses vivir en un siglo, ¿qué siglo hubieses elegido de los que ya han pasado? Una, dos y tres. ¿Cómo es? Si pudieses elegir algún siglo, el renacimiento. El veinte. ¡Jolín! Ah, bueno, no he dicho siglo, he dicho época. ¿El veinte por qué? La expo fue bonita, lo de curro, tal, de aquello, ¿te acuerdas? De aquello estuvo muy bien. Quiere volver por la expo, a ver a curro. Si es que Dios castiga dos veces, no castiga dos veces, no sé cómo se dice, tío. Dios aprieta pero no ahoga, no sé, eres tontísimo, Gollum. ¿Seguimos con el test? A ver si acertamos en alguna, macho. Venga. ¿Barroco, neoclásico o rococó? Una, dos y tres. ¿Rococó? La revolución industrial. La revolución industrial. A mí me parece una época buena, no sé, vivir, como ya he dicho, neolítico, paralítico, pues yo para estar todavía buscando con qué me hago un hacha, pues prefiero algo más avanzado. Hablas bien, ¿eh? Lo que pasa es que hablas bien cuando hablas conmigo. Hablo bien siempre, ¿no? No, a mí hablar me gusta y escuchar también. ¿Me estás tocando? ¿Por qué no te iba a tocar? Joder, pues ni que fuese cristianista, yo fuese Superman, o sea, que no hay ningún problema. Cristianista, ni que fuese cristianista. ¿Ese qué? ¿Cristianista? ¿Tiene que ver ahora aquí el cristianismo con esto? No, 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 eso es un error hoy, no, no. Ella ha pensado que era un cristianista, pero yo le decía que ella para mí era como, o sea, que no la veía como la cristianista del Superman. Cristiadicta, como Michael. Sí, yo, pero tiene que ver el cristianismo, a ver si se cree que la gente por ser cristiana no... O sea, que poca cultura, tío, ni siquiera te has dado cuenta que te vas a ir por lo de la kriptonita, o es que, joder. No copula, vamos, los cristianos copulan más que nadie. Bueno, he pasado estos días que llevas aquí y tal, y que tú ves las cosas. ¿En qué situación te ves tú para, no sé? ¿Contigo? Sí, ¿en qué papel? Que yo quede como un capullo, dímelo sincero. ¿Contigo si saliésemos juntos? No, de ahora mismo. Pues por un lado me veo... Jodida. ...con muy pocas posibilidades de llegar a tu corazón. Sí, es una respuesta ideal. ¿Amigos? Yo creo que sí. Pero la palabra es que me lo digas, porque con una amiga como tú, o sea, no hay muchas amigas así que se puedan tener como tú. Y si se llama o no sabe, está con un beso, a ver qué ocurre. Hostia, Mariló, tío. ¿Quieres besar a Gollum, en serio? ¿En serio quieres besar a Gollum? Joder, qué manera más triste de pedir un beso, ¿eh? ¡Claro! Mejor que no. Vamos a seguir siendo amigos. Vamos a por el lado, va. Eres un capullo, Fran. Ha sido un cobarde. ¿Qué quieres que te diga? Es como cuando te ponen unos macarrones con carne de cerdo, que todo el mundo la ha probado, con lo cual te la comes. Y luego te ponen unos macarrones con carne de caballo y... Mejor, por supuesto. Pero la gente, pues como no lo sabe, pues le tiene miedo o lo que sea, o desconocimiento y no se la come. Qué buena la carne de caballo. Pues allá a él. ¿Qué le vamos a hacer? Que se lo llevan a la cocinera. Que metí ahí. ¿No les ayudan en las croquetas o en las que meten carne de caballo? Hay una película que me gusta a mí mucho que se llama Con falda y a lo loco. Por lo que sea, la gente le tiene miedo al caballo, ¿no? No la he visto, pero sí que... Pero no la he visto, no la he visto. ¿Nadie es perfecto? Bueno, bueno, nos acercamos ya al ecuador del programa, ¿eh? Y esta zona... De hecho, esta... Vemos el MVP. ¿Cuál es? La ruta del colesterol, le llaman. Qué bonito. A mí... Tú no, pero a mí sí que me hace falta. Merche no acaba de sentirse cómoda con una extraña en su casa, así que ha decidido atajar el problema y llevarse a Rebeca de paseo. Yo no puedo más. Con el calor que estoy pasando este verano. Yo necesito un descansito, ¿eh? Yo quería dar una vueltecita contigo porque todo ha sido tan rápido que no hemos tenido tiempo de hablar un momento. Y pues me gustaría que me dijeras algo un poquito más de ti. Soy Rebeca con doble C porque mi padre es súper original y le dio por ponerme así porque decía que... dice que suena en francés. Muy bien. Me puso Rebeca por el hecho de que pasó un camión de lejía. Rebeca. Estás estudiando, ¿no? Yo sí. Quiero preparar oposiciones para policía nacional. Muy bien. Porque es algo que siempre me ha gustado. Entonces, oye, pues mientras lo hago... Te vas preparando. Otras cosas hice lo de vigilante de seguridad... Ah, ¿eso lo tienes? Sí. Mercancías peligrosas, lo de centros comerciales, lo de penitenciarías, urbanizaciones, he hecho Dice in Doh, Full Contact, lucha leonesa, balón mano, teatro, solfeo, seis años de clarinete y he tocado en una banda, punto de cruz, macramé, malabares, cariocas específicamente. Sé programar... El vídeo VHS sí, pero el DVD depende de cuál. Ha dicho como habilidad que sabe programar el VHS. Pues oye, poquita gente conozco yo ahora que ya hoy en día se acuerden de programar un VHS. O sea, por encima que haya nacido más tarde del 83. Es que, joder, yo no me acordaría de programar un VHS, de poner la hora y que se ponga a grabar solo. Tampoco será tan difícil, ¿eh? O sea, vos has hecho cosas. Cuando la vi, no quería a esta chica para nada, para nada, pero... Hay que saber ser una mujer de provecho, hay que saber hacer la cama y hay que saber cocinar. Claro. Y llevar una casa. Ahí está, ahí está. Y mantenerla limpita. Ay, qué gustito ahora. La he ido conociendo mejor y sí, va ganando puntos. Es buena chica. Se ha ganado, ¿eh? Se ha ganado a la suegra. Se ha ganado a la suegra. Amigos, vamos a dejar aquí. Lo acabaremos de ver, aunque es un programa que empieza bien y poco a poco se vuelve avanzando cada vez más rollo. Al principio, como hay muchos pretendientes y hacen más bromas, pero luego ya cuando va quedando menos gente... Amigos, vamos a dejar el final del stream. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí. Otro directo más. Muchísimas gracias por acompañarme. Ser buenos, abrazar a vuestras abuelas, patear a vuestros padres, darle de comer a vuestros perros y saludar a vuestros vecinos. Este ha sido otro directo más del mejor streamer de Twitch, aunque Twitch todavía no lo sabe. Sed felices y nos vemos. Este es mi canal secundario. Si de verdad quieres reportajes de calidad, te invito a que te pases por Rimemba, mi canal principal. Contenido de calidad. YouTube Verité.